Bueno chicos, ya saben como andan el fin de youtube, anda como la caca, como la mierda, como todo lo que quiero decir Y bueno chicos, pasense, no olviden de la campanita, recetan las notificaciones en el canal Y nuevamente abres un sub, 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 y nos vemos en la proxima Yeah! Woo! Ok compañeros, estamos aquí en un nuevo video, estoy con un nuevo skin, así como el fin, eh? ¿Qué pasó compañeros? Síganme, síganme perros, síganme ¡Vamos! 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 ¡Somos las mejores putas! Vámonos más allá, vente, vámonos más allá ¿Cómo se llama? El B2 ¡Va! ¡Se quemó! ¡Pero perro! ¿Se murió? Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Dos, uno Se murió ¡Uuuh! Otro diamante Ocho, lol, diamante Diamante Cinco diamante, seis diamantes Ya tengo para hacerme otra manzana Ya tengo para hacerme otra manzana ¡Dame una de healing, sí! ¡Dame una de healing! ¿Estas healing tienes? Tres, tres, tres Tres, tres, tres Ya Tres, tres, tres Tres, tres, tres Vamos, 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 vamos El Water, Water y Yuji ¿No todavía están? Sí, pero no, 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 no te metas, no te metas Un Water, un Water 15, un Water 15 y el Yuji está 15 ¡No te metas en el Water 15! ¡Esperate, que no te metes! 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 ¡Esperate! 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 ¡Pap! ¡Se la vio! ¿Qué ves? ¡Ya no está en la... ¿Ya no está en la... ¡Venga, corre! ¡Venga el gol! ¡Venga, ahí va, ayer! ¡Ayuda, ayúda, ayúda! ¡Ayuda, ayúda, ayúda! ¡Viene el otro! ¡Jligen se llamen! ¡Ya no tengo healing! ¡Ya no tengo healing! ¡Pap! ¡Balentión! ¡Venga, meté! ¡Aw pana, nuevete! Pup! Coño me arrepio el tipo Colmarles Corre, corre, corre Me matan Corre, corre, corre Pires, corre Toma Te hice, te hice, te hice Están mafías Todos se pelean, se pelean, se pelean El golpe pasa a ti Si, el golpe, yo voy, yo voy Dio Doctora Corre No, no, no. No, no. Va a matar. Va a continuar, tío. No, no, no. ¡Venga, venga! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, boludo! ¡Ayúdame! ¡Ya no, para! ¡Corre, corre! ¡Te mato! A ver, a ver, deja que te mate. Deja que te mate. ¡Esto que te mate! ¡Ya no puede hacer nada! Toma a la chat de Stres! no tengo gilet no tengo gilet no lo iba a matar pero se bosteó antes de que lo iba a matar lo iba a matar hay que saberlo con goto no me agarré pero se bosteó lo esperamos matar y gilet Kevin sí, Kevin Kevin no mierda no mierda 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 ah 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 ah